... Buenas noches, bienvenidos a Radiorama 2.0, la evolución de la radio. Estamos acá en el Electro Freak Show, la segunda noche. La banda que abre es Eternel, lo disfrutás por FMUTN, lo vivís a través de la 94.5, gracias a Radiorama 2.0, la evolución de la radio. La tarde gris de un amor silenciado, inciertas voces de un tiempo anhelado, que fue o que será, o que recuerdos en vano, trazo las manos, los ojos cansados, trazo las formas de un ser olvidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la banda que abre es Eternel No vivís, lo disfrutás Por Radiorama 2.0 La evolución de la radio En vivo y en directo Al confort de tu arte Suspiro La memoria del mundo Que hoy se adornó Y así muriente cantabas Y así muriente te recordabas Refugio en la noche Que mi alma guardabas Tus manos puedo ver hoy Pero ya están viejas Ya están cansadas Perdidas en el mar del tiempo Mi grito rompe el silencio Y sangre arde tu luz Muerto Y ya no hay senderos La luz ha muerto No hay senderos Gracias por ver el video 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 En vivo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Eternel, en vivo Radiorama 2.0 La evolución de la radio te trae a tus artistas Favoritos para que lo disfrutes Perdón, lo disfrutes en el Eter de la 94.5 Y posteriormente en nuestro canal De Youtube Vas a poder ver subido todo esto Las veces que quieras en tu zona de confort Lo compartimos a través de las Redes sociales www.radiorama.com.ar La productora de contenido 100% Indie, que siempre siempre Te da más, en este Electro Free Shop 31 de Octubre Noche de Brujas Halloween, la segunda edición De este Electro Free Shop Un festival de música electrónica alternativa Eternel sonando Esa se aleja En la tempestad sin fin Ella se aleja En la tempestad sin fin Y esa tarde Sus ojos De ceniza Vistieron el mar Y esa tarde Sus ojos De ceniza Vistieron el mar Hoy el viento ha traído Entre las olas Entre las olas Algún bramido Una canción que repite Los ecos de la tempestad 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 Series de la tempestad Dos ecos de la tempestad Sonido Sus conte ¡Gracias! ¡Gracias! Y entre ciudades y calles sin nombre Hoy resuena su triste canción Hoy el viento ha traído Entre las olas algún brandido La canción que repite Los ecos de la tempestad Hoy el viento ha traído Entre las olas algún brandido Esta canción que repite Los ecos de la tempestad La segunda noche organizado por Soviet Record Un sello virtual argentino Donde funciona música industrial, pot industrial, electro, simpop, mbm, futurpop, agrotech, postpunk, indie, noise, darkwave, newwave y gótico La verdad que métanse en las redes sociales, búsquenlo Soviet Red Label Ahora escuchamos Eternel En la segunda noche del Electro Free Shop 2015 www.radorama.com.ar La productora de contenidos Que te lo lleva a tu zona de confort Entre los labios Con las huellas de tu fuego Con las huellas de tu fuego Tantas veces he buscado La plegaria entre tus manos La plegaria entre tus manos Y aquel rezo que los vientos Fue a perderse en el silencio Esta casa en el silencio Esta casa en el silencio Espera tu abrazo En el corazón tu mal vital Esta casa de sombras De ceniza Y de sombras En tu beso El fuego desperta El fuego desperta Y vuelve aquel bramido como un eco sin final Espejo de un desierto y de un pálido cantar Y vuelve aquel fantasma en tu ausencia desgarrar Las luces que a esta casa ya empezaban a alumbrar Y si hoy debé encontrarte entre estos muros al final Podré reconocer tu rostro una vez más Te vi alejarte un día entre la niebla del olvido Y sé que de esas sombras no regresa lo perdido Y esta casa en silencio espera tu ornazo Corazón tu papidad Y esta casa de sombras de ceniza y de sombras En tu beso de fuego despertar Radio Ramos 2.0 La evolución de la radio Te trae el Electro Free Shop El 31 de octubre de Noche de Brujas Mientras escuchamos al cantante Eternel Acuérdense que el Electro Free Shop Show, perdón Electro Free Show Fue organizado por SovietNetLavet Que es un sello discográfico virtual argentino Búsquenlo en las redes sociales El evento muy interesante Música oscura Un festival eléctrico de música dark En la noche de brujas Acá en la sala 3 de la nave cultural Al confort de tu bar por Radiorama.com.ar La productora 100% indie Que siempre te amas Música Música Buscando un espejo de las formas Un espejo que es suyo Un reflejo entre las sombras Y la ceniza que hoy te nombra Busca el ocaso de libre El prestigio de su fuego El alumbre que la ha perdido En vano buscas los colores Que la noche fue tejiendo Bajo sus párpados urbientes Porque hoy En vano buscas los colores Que la noche fue tejiendo Bajo sus párpados urbientes Y la noche fue tejiendo Mezor Que la noche fue tejiendo Y la noche fue tejiendo Un enemigo Que la noche fue tejiendo Volteo, volte a caer la tormenta En la velocidad sin tiempos En el tiempo sin memoria Volteo, volte a caer la tormenta En la velocidad sin tiempos En el tiempo sin recordar Fui más alta, en la noche es cerca Fui buscando al mundo reflejo De tu rostro de los empejos Más allá de la noche es cerca Fui buscando al mundo reflejo De tu rostro de los empejos En la velocidad sin tiempos Seguimos en tiempo, siempre voy a Eternel en vivo por Radiorama 2.0 La evolución de la radio Bueno, no olvidemos de agradecer a Emiliano Sosa Perdón, Emiliano Loza Jorge Federico y obviamente a Gustavo Alonso Acá de la nave cultural Ubicada en la calle España y Maza De la ciudad de Mendoza Donde se está dando cita a la segunda noche De el Electro Free Show En la Noche de Brujas Organizado por Soviet Net Label El sello discográfico de música postindustrial Que reúne todos los géneros que les dije antes Bueno, enseguida otra banda Seguimos desde acá, desde la nave cultural Que reúne todos los géneros